Ahora sí a volar paloma, ya se te acabó tu nido Ahora vas de rama en rama, vas buscando paz y olvido Y la culpa tú la tienes por jugar con mi cariño Me tratabas a la mala y yo ni cuenta me daba Yo pensando en tus amores mientras tú me traicionabas Pero te caí en la trampa pues con otro me engañabas Palomita voladora, ya lo nuestro ha terminado Puedes irte a donde quiero Con tu amor interesado Palomita traicionera Ahora sí a volar paloma, ve a buscar nuevo sendero Ya pensé muy bien las cosas y a lo macho no te quiero Porque te has portado ingrata con todo un amor sincero Tal vez porque soy muy pobre nuestro amor fue de pasada Te interesa más el cobre y eres muy interesada Pero como dice el dicho y el que la hace me la paga Palomita voladora, ya lo nuestro ha terminado Puedes irte a donde quiero Con tu amor interesado Con tu amor interesado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!